Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo hoy a una exposición en el que hay en todo el millón, en este caso, que es el modo de arte frente al plástico. Se trata de concienciar desde la Universidad de Sevilla al consumo, al uso razonable, sostenible de los materiales, en este caso del plástico. Hoy acogemos aquí una serie de obras que vienen de una iniciativa muy bonita, muy interesante, que se llama el modo de arte. En concreto, pues tenemos una serie de obras que están hechas con plástico reciclado, que han sido hechas por profesores del Instituto PPR y Vela, de Villaves del Río, que están hechas con tapones, con botellas, una serie de elementos para concienciar de lo que estamos haciendo con el uso hidroacional de los materiales. Desde el Cray en todo el video acabamos ya mucho tiempo llevando a cabo una serie de iniciativas, que es, con esto de la concienciación ambiental, recogemos los bolígrafos, las gafas, los móviles, a la Marisa va a tener un momento en el que consiste y hoy vamos a comenzar una nueva campaña para recogida de tapones. Primero se descivilizar con el uso del más reducido posible de los tapones, si es posible utilizar botellas que sean rellenables, en lugar de cada vez que se va a consumir, pero en todo caso tener que se recogida de tapones para una finalidad que tenga un carácter solidario. y cuando estamos viviendo nos va a ser un poco la forma de realizar este tipo de recogida. Y agradeceros a nosotros por vuestra presencia, todo el mundo está muy ocupado, tomamos un poco de tiempo para rezar el medio ambiente, teniendo en cuenta que el 5 de junio, que es el último día de la exposición, es el día mundial del medio ambiente, y realmente si no nos preocupamos ahora de lo que va a ser el futuro, pues probablemente lo que nos encontremos se va a hacer. Son parte de los problemas del directo. Le paso la palabra a Marisa, a la responsable del CRAI, que os va a explicar con esto, en una breve palabra, todos los iniciativas que hemos hecho desde la Universidad del CRAI en todo el mundo, y que la montaña nos mantiene el álbum de los estudios sobre el parque. Vale, buenos días. Bueno, como ha dicho Roberto, desde que el DAI había su importancia ya 5 años, realizaciones que tenían que ver con el apoyo de la salud, de la gente, y de la sustentabilidad. Empezamos mucho con temas de inclusión, también actividades de investigación científica, hemos organizado, por ejemplo, una jornada de desarrollo sostenible, hemos organizado también otra jornada que tenía que ver con la educación del Museo de la Bicicleta, que con la charla de la Universidad, educando más residuos, y sobre todo también nos aplicamos con todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Desde el principio, pusimos un contenedor, como para la monjera del plástico, para la monjera del papel, y no solo para utilizarlo de forma interna por los trabajadores de aquí, sino también para los usuarios, que son muchos los que vienen aquí a Amtrak, utilizando. Empezamos también a avanzar un poco todo esto, y ampliamos pues a la monjera del plástico, que es la planta baja, la monjera del plástico que se hace aquí, y después intentamos también colaborar con acción de solitario, que va muy unido en todo lo que es el reciclaje, en muchos casos, con otro tipo de acciones. Y después nos sumamos a la campaña del Instituto Elícola de Comunicación con la Selva, que también recogemos móviles, en cada una de las plantas de biblioteca tenemos ahí un cajón para que todos los interesados que quieren participar puedan escuchar ahí los móviles. También colaboramos nosotros con la Asociación Unión de Marchena, para recoger gafas, gafas, que junto con otros productos, envían la ayuda humanitaria a aquellos países de África. Y otra acción que también empezamos a hacer, y tiene mucho que ver con los servicios que se ofrecen aquí, es la recogida de artículos de escritura. Y ahí fue cuando llegó un poco la idea de lo que es ahora esta muestra. Empezamos a recoger los artículos de escritura, y los hemos colocado todos ahí, cada vez lo vamos a ver con el sistema de exposición, y claro, cuando empiezas a recoger artículos de reciclaje, empiezas a dar cuenta de la cantidad de objetos que vamos generando, ¿no? Y cuando debemos mirar, tenemos equipos y equipos de material. Aquí tenemos 22 salas de trabajo en lujo, y también muchas salas, aulas que conocemos, que hay aprendizaje. Entonces, ahí surge un poco el cambio de lo que estamos inaugurando ahora, que la idea era hacerle toda la cantidad de artículos de escritura que recogemos, todo lo que supone eso de gasto para repas, por supuesto que es un porcentaje muy alto. Y empezamos a pensar que en otra de las R es importante relacionada con el tema del medio ambiente, que es no solamente el tema de reutilizar, no solamente el tema de reciclar, sino también de disminuir en el uso, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso va muy unido a lo que es concienciación, y ahí está la hoja, y ahí está, que es esa inconsciencia que funciona también con objetos de material de crítica. Y unido a toda esta campaña, esta muestra que hacemos aquí, que hemos organizado también para la semana que viene, el día 28, el día 28, una charla que hemos llamado, por otro, de Educación Ambiental, organizada por la Centro Universitario de Sevilla, con el área de medio ambiente, que participa también en Montaña Arta, que es profesora en tecnología de alimentos aquí en la Universidad. Y no quiero acabar sin citar que la colaboración fundamental, y que ha hecho que esta muestra sea mucho más hermosa, y que también tiene que estudiar un reciclaje, de modo arte, contactamos porque vimos el cuadro tan bonito que es el que, con el que hemos elaborado, nuestro coquetel de la muestra, y contactamos con la Cufela, que tengo que decir que se ha volcado totalmente, que ella, con sus alumnos implicadas, hemos estado trabajando muchísimo, y gracias a ello, pues aparte del mensaje que mandamos con los artículos de escritura, pues hemos conseguido también acercer otra opción que hay con el tema del plástico, que es convertirlo en algo artístico, como cuando nos trae más alumnos. Y nada más, respecto a la palabra Montaña, que va a hablar que ha dicho el próximo día, en el Instituto de Educación Ambiental, sobre algo que creo que nos preocupa a la cama y a la cama, y que tiene que ver con los microplásticos en la misma montaña. Bueno, yo me gustaría agradecer el cartel, que es verdad que fue una motivación en mi época, y ha durado muchas épocas para encontrarte en este momento. Entonces, de ahí viene casi toda esta deformación que tengo ya profesional, hasta acabar con esta estatua que es verdad, el conjunto este es la agricultura, somos lo que comemos y es de lo que va la charla que yo tengo que impartir. Por el tema de... hay una cadena alimentaria que cuidamos muchísimo, que es la nuestra, como humanos, y sin embargo, no respetamos otra cadena alimentaria que es crucial en nuestra alimentación, que es la animal, y más aún, la coática, la marina, el mar de marina. Entonces, eso es muy sensible, lo estamos alterando, y no nos damos cuenta que esa alteración es por culpa nuestra, y somos nosotros los que vamos a acabar con estos señores. Entonces, es tratar un poco de invulgar a la gente, a los alumnos, a la gente joven, que es lo que está en sus manos, mejorar, pues lo vean, se impacten y pongan soluciones ya, porque tenemos que hacerlo nosotros, pero también a la gente mucho más joven, desde pequeñitos. Así que yo voy a partir de ahí. Os invitamos para que el día en tiempo se podáis, porque usted va a montar, para que lo que quede también es una cadena de plástico. Si os parece, además, explicáis un poquito el proceso de producción de toda la obra. Bueno, hola. En modo arte, es un proyecto que lleva ya 100 proyectos desde hace 4 años, sobre la conciencia geosocial detrás, aunque nuestra motivación principal es poner la enseñanza artística en un lugar de relevancia, de la enseñanza media y todo tipo de enseñanza. Este año, casualmente, hemos hecho el proyecto Consumo Arte, que trataba precisamente, a través de la estética pop de los años 60, pero trasladada al siglo XXI, hacer una denuncia, siempre de cara a que los niños se conciencien, sobre el tema de los productos que estamos consumiendo hoy en día y si somos conscientes, realmente, de si ese consumo es el adecuado, qué tipo de cosas consumimos, etcétera, etcétera. En el caso de mi instituto, que es la mayoría de las obras de los trabajos que hemos traído, que es el profesor de Bienes de Rivela, nos hemos unido en los proyectos. Mi compañera Sole, que es profesora de física química en el centro y además es contadora de igualdad, de nuestro plan de igualdad, y nosotros estamos siempre juntos trabajando en el instituto, además, con el interés de que es la... Yo soy profesora de dibujo, ella de ciencias, curas, y dando una cerveza un poco que no hay ningún problema, que aquí nos podemos mezclar una área con otra y la verdad es que se enriquecen tanto una como otra. En este caso, ella ha traído, bueno, desde el plan de igualdad, ha traído esta maravillosa cortina hecha con 1.200, 1.200, del Atlántico. Está unida con estas esculturas, que estas sí están hechas por otros institutos del colectivo, que es lo que hemos podido traer para la representación del modo arte. Y bueno, y esta famosa Botellas Rosas, que es una onda expansiva que si quieres explicarlo tú, cómo surgió el tema de las Botellas Rosas. Bueno, surgió a raíz del día del infierno, que es el Día de los Derechos Humanos. Que es el Día de los Derechos Humanos, y entonces, pues, dijimos que a ver en qué forma podíamos expandir con los Derechos Humanos entre todos los mundos. La manera de falta es más conocida. Como los plásticos y que se están invadiendo, que están llegando a todo nuestro planeta, pues, de esa misma forma, los plásticos llegan a todo nuestro planeta, pues queremos que esos Derechos Humanos lleguen a todo el mundo. ¿Vale? Con la falta de valores que hay hoy en día entre las esculturas. Entonces, pues, por eso surgió la idea de hacer la onda con la botella rosa. Por la cantidad de botellas que nos llegaba. Sí. Y es para que los días son todas recicladas, porque la ha ido recopilando poco a poco, y, nada, en final, por lo menos 327, creo que son 109 botellas por cada tramo, por cada tramo. Bueno, y el proyecto Real Influencer es, pues, un poco también haciendo referencia a esos objetos de consumo, que consumen, no solo nuestros jóvenes, también los adultos, pero sobre todo nuestros jóvenes, esos influencers que andan por las redes y que muchas veces no sabemos exactamente qué clase de influencia está ejerciendo hacia nuestros niños. Y, bueno, a raíz de un proyecto que también llevamos nosotros en el centro, que se llama Literarte, donde intentamos fomentar la lectura. Este año, el libro que se ha escogido para trabajar con él era Colmillo Blanco. Y, entonces, a raíz de esto, cada departamento de nuestro instituto realiza actividades de todo tipo relacionadas con este libro. Bueno, nosotros, como teníamos enganchando con el Modo Arte el proyecto de Consumo Arte, pues, decidimos coger uno de los personajes que cogimos, fue Félix Rodríguez de la Fuente, que he de decir que no conocía a nadie en el instituto porque son muy jóvenes. Aquí también, cuando lo estuvimos instalando el viernes, pasaban chavales de por aquí y no conocían quién era este señor. Ha sido una manera de, pues, otra vez sacarlo a la luz y que vieran lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido una persona, un personaje muy, muy, muy importante en el tema, influyente en el tema de la ecología y del medio ambiente y de comenzar esa, digamos, campaña, ¿no?, en nuestro país. Os tengo que decir, perdón, que hoy día todo mi instituto conoce Félix Rodríguez de la Fuente. Y cantan la canción de amigos Félix también. Y, bueno, aquello por último son unos bidones que también iban en relación a los productos que consumimos ahora en el siglo XXI, que tienen que ver con las redes sociales y esa obsesión que tienen nuestros jóvenes y no tan jóvenes de recibir cuanto más likes, mejor. Y, entonces, haciendo referencia a un artista de referencia también, que es Andy Warburg, con sus pilas de lata sopa Canber, pues, quisimos hacer como unas pilas de light que se ven a bajo coste, ¿no?, que se ven tan baratito y de oferta en el supermercado. Era un poquito mayor la instalación cuando la pusimos allí en la Casa de la Sirena. Pero, bueno, aquí queríamos hacer una referencia porque, además, esos son, se han convertido después en nuestro instituto en papeleras de reciclaje, haciendo con el símbolo light un poco el doble juego de palabras. Y, además, los cuadros, los cuadros que han elaborado también. Aquí tenemos dos cuadros que han elaborado los alumnos para informar. 1.165 son las 1.165 botellas que se han utilizado para hacer la cortina. La cortina se ha hecho aproximadamente en un mes y son las cortinas recogidas, pues, consumidas por los alumnos y profesores. ¿Qué es lo que se llama? ¿Ulla? 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 Para ver, pues, la cantidad de clases que se han consumido al día, al día, al día. Se ha hecho en la Asignatura de Cultura Científica, en el bloque de Medio Ambiente, cuando se trató el tema de los cuadros y todo el animal. Y, bueno, mientras lo hemos estado haciendo, los alumnos han ido. Por ahora, hemos ido, clase por clase, recogiendo botellas de agua, que es lo que es con los chiquillos. Y, bueno, todos los días veníamos con el cargamento de botellas de agua impresionante. Yo no me lo quería dispuesto, seguramente, porque no. Entonces, pues, nada, ha sido un periodo un poco locura. Porque es un trabajo como cadena en una fábrica. Unos recogen botellas, otros cortan, otros perfeccionan, otros pintan. Algunas no, porque son del color de la botella. Y otros montan, con tanzas y con avalores con el que yo he ido cogiendo las botellas que yo haré contigo. Y la cuestión que, muy bien, es un poco locura. Porque, realmente, le he dado una pregunta de que se vuelven locos y un aleo. Pero, bueno, ha merecido la pena porque el resultado, pues, creo que ha sido bueno. Y, además, yo soy consciente de la cantidad que yo soy contigo. Muchas gracias por haber conseguido esta obra. Y esperemos que... Podemos también ver, gustaría que se quiera también en la recogida de los artículos de escritura, que es todo lo que hemos recogido durante un año de uso en el CLAE. En nuestras salas de trabajo en grupo. Y ahí tenemos información del precio de cada uno de esos rotuladores, del total invertido dentro del presupuesto del CLAE. También me gustaría señalar el hashtag que queremos utilizar para difundir toda esta actividad. Yo lo busco plástico y os invitamos a difundirlo así. Vamos también a colocar un libro para recoger también las opiniones de todos nuestros usuarios. Nos gustaría que nos dijera y lo que pensáis de esta iniciativa y lo que pensáis, nos aportéis soluciones e ideas para mejorar. ¿Vale? ¿Vas a hablar? ¿Cómo te llamas? Elena, que es una de las alumnas, que nos va a comentar un poco su experiencia con el trabajo. Nosotros venimos del Instituto de Villaverde y Perú de Invela y hemos hecho el trabajo de la cortina en la guinatura de Cultura Científica para concienciar el uso de los plásticos que hacemos y todas las botellas que desperdiciamos. Y, aparte, cuando hemos cortado ya las botellas, también ha sido reciclar en el Instituto en la parte de plásticos y copeles. ¿Y nada más? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Venga, ya. Bueno, pues nos hacemos Lola y Arnudena y hemos realizado el muerto de Felipe Rodríguez de la Fuente. El proceso que hemos llevado para hacerlo ha sido mediante un plano digital. Después hemos usado la tabla, la hemos pintado de negro y hemos ido poniendo los tapones poco a poco porque nos ha llevado bastante tiempo. y mediante el dibujo que nuestra profesora ha realizado con los pinceles, fuimos poniendo tapones de los colores que se ponían en el fondo. Ahora sí, lo que hacemos es que vamos a cerrar esta presentación. Agradecer a todos la presencia. Agradecer la sesión que se han hecho de estas obras, que queremos ser cuidadosos con ellas, para que sean sostenibles también. y lo que vamos a hacer ahora es una presentación de la visita y para asignarle un poco las gracias. Muchísimas gracias a todos por la exposición. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.